Lo que les vamos a contar ahora realmente a esta hora es para dar un hambre terrible. Y vamos a Guayaquil. Y en Guayaquil hay una oferta gastronómica espectacular. Recetas de todo el país están ahí. Pero hay platos muy tradicionales, sabrosísimos. Lavandera en el cebollado, yapingachos, hornado, entre otros. Son algunos de los manjares que a esta hora, allí en el puerto principal, están desgustando. Y también los turistas comparten todo ese saborcito muy propio de nuestra gastronomía. Así que veamos. Regustar una buena sazón. Eso es lo que siempre buscamos a la hora de comer fuera de casa. Ya sea solos, en familia o con amigos. Un plato bien puesto o despachado de lo que usualmente nos gusta. Es lo que nos hace volver. En San Martín y Noguchi, el negocio de Don Manolo es visitado por más de una década. Él ofrece a sus clientes variedad con mariscos. Vengo algunos platos, como cebollado, guatita, cazuela, ceviche pescado, ceviche camarón, ceviche concha, bollos, bandera. ¿Tú no con variedades? No, cuando yo empecé, empecé con encebollado solamente. Encebollado solamente. O sea, yo ya tenía conocimiento del encebollado porque, como les comenté, yo vine a los 14 años y trabajaba con una tía en un negocio de comida. La búsqueda de estas comidas, señala el historiador Ángel Emilio Hidalgo, proviene de la mezcla de sabores, de la cocina de tiempos ancestrales. Los platos típicos de Guayaquil son una mezcla del aporte aborigen con el legado español y también, evidentemente, el aporte afro. Es decir, son el resultado de una mezcla cultural entre lo africano, lo indígena, americano y lo europeo-español. Platos que generalmente son más deseados de probar en fines de semana, cuando se goza de un poco más de tiempo, aunque nada más vienen en los días ordinarios. Por otra parte, la carne de cerdo es también muy apetecida y diferente. Son las recetas que se consiguen con ella. Pero Doña Teresita encontró el toque especial que le ha permitido vender sus hornados por casi cuatro décadas en La Trece y Ayacucho. Mi mamá preparaba así en Quito. Entonces, como yo me vine a vivir acá, seguí el oficio de mi mamá, el trabajo de mi mamá. Les ofrezco, mire, papita con cuero, hornado y a pingacho. Doña Teresita y don Manolo coinciden en que el trato a sus clientes también ha jugado un papel importante en la estabilidad de sus negocios. Yo tengo esa costumbre de decir, venga niñito, venga papá, venga niño, ya niñito, ya mismo le sirvo. Eso es importante, yo creo que eso es como una, yo diría la magia del detalle para el cliente, ¿no? El cliente se vaya contento, saber que es bien atendido. Estos dos sitios son el fiel reflejo de la riqueza gastronómica que caracteriza a la perla del Pacífico. Esos lugares a donde las personas siempre van se los conoce con el nombre de huecas y son aquellos lugares típicos que tienen una historia, una trayectoria dentro del imaginario urbano y que forman parte, por lo tanto, de nuestra cultura gastronómica.